Yo pensaba que este mundo era real Siempre acabo imaginando otro lugar Y me miras suplicando la verdad Y hace tiempo que no me hundo en el mar Cuando lloro lo intento disimular La belleza que tú escondes yo no la puedo ocultar Te has perdido y ya lo has hecho de nuevo Me has encontrado y has salido del fuego Puedo sentir que invade el miedo en tu pecho Juré por siempre no frenar y aceleró Sálvame Que esto puede conmigo Soy mi peor enemigo No es lo que yo he elegido Me has lanzado el salvavidas Has prometido lealtad No me importa lo que digas Contigo siempre voy a estar Sálvame Que esto puede conmigo Soy mi peor enemigo Sálvame Sálvame Soy mi peor enemigo No es lo que yo he elegido Sálvame Que esto puede conmigo Sálvame Que esto puede conmigo Soy mi peor enemigo Soy mi peor enemigo Sálvame Sálvame Siempre acabo imaginando otro lugar Sálvame 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 Sálvame